Bueno gente de YouTube, en este video les enseñaré un caso sobre un YouTuber de Arsenal que perdió su canal de YouTube y que puede que lo conozcan y creo que les interesará bastante este video. Así que bueno, empecemos con este video ya que es bastante importante. Bueno gente, hoy hablaré sobre un YouTuber que tristemente perdió el acceso a su cuenta. No sé si lo conozcan, pero igual daré un video sobre lo que ha pasado. Él se llama LessVac07, quizás lo conozcan por sus tutoriales, noticias o gameplays de Arsenal. Pero bueno, él es un YouTuber con un poco más de mil suscriptores y hoy me escribió por MD en Discord hablándome sobre lo que pasó con su canal y que había sido borrado o ya no tenía acceso a su cuenta. Así que le pregunté detalles sobre lo que pasó y me dijo que él quería borrar un canal antiguo que tenía que ya no quería tenerlo y pues sin querer borró sus dos canales. Aunque su canal principal todavía está en la plataforma, lo que pasa es que cuando borró su canal antiguo perdió el acceso a su canal principal. Así que él me dijo de que no podía acceder a su canal y que necesitaba ayuda. Y luego me dijo de que quería un canal nuevo donde subiría de nuevo contenido de Arsenal. Pero lo malo es que una parte de su comunidad aún no sabe lo que pasó ya que como saben, él tiene un servidor de Discord y seguramente debe haber avisado sobre lo que sucedió con su canal a los miembros del servidor de Discord. Pero esa parte que no tiene Discord no sabrá sobre el cambio que ha sucedido con su canal y todo lo que ha pasado y va a ser muy difícil recuperar esa comunidad ya que como está incomunicada con el creador pues no saben nada de lo que pasó con su canal y ya saben de que volverse famoso popular desde cero creando un canal nuevo es muy difícil y toma demasiado tiempo. Así que bueno, lo ayudarían mucho si se suscriban a su canal. El link está en el comentario fijado. Y bueno, quería hacer un video que bueno, es un poco corto ya sé pero igual quería hacer un video sobre esto ya que sé cómo se siente pues perder algo en lo que haya trabajado por mucho tiempo. Pero bueno gente, espero les haya gustado este video. Mañana posiblemente hay otro video sobre alguna noticia de Arsenal así que estén atentos al canal. De todos modos, dejen su like, sufríanse con la campanita activada y compartan este video con todos sus amigos para más noticias de Arsenal. No se olviden de volverse miembro presionando el botón de unirse para conseguir recompensas exclusivas como 1v1. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima.